¿Qué tal? Bienvenidos a Fusión Deportiva, el programa donde la mezcla entre deporte y diversión se combina con nuestra nula capacidad de informar. Nulos los resultados que tenemos para esta semana, así como... No, para mí es el mejor fin de semana de mi vida. Vamos a hablar sobre eso, nuestra quiniela de la jornada 12. Resultados del otro lado del charco, la Premier. También lo más importante que ha pasado en la NFL. Y noticias del deporte blanco y algo de fútbol estupa. Y cosas tristes también. Y también vamos a hablar acerca de toda la polémica que se generó por el final del Clásico Nacional. Horrible. Ya no es tan hermoso, ya se está convirtiendo horrible para algunos aficionados, pero bueno. Bueno, pues esto y más. Entonces sin más y más. ¡Comenzamos! Y ahora en nuestra querida y, para mí, muy alegre sección de culos y, ¿no? César perdió. Ya no me faltaban las ganas de decirlo. Siempre dije que nunca quería estar en Tik Tok. Ya, vámonos a robar ahí. Agradecido. Influencer. Agradecido con el de arriba, pero el de más arriba. Como mi amigo perdió, me voy a sacar. Va a sacar de la choza de los deseos. Recuerden, este, comentarnos. Ya no tenemos muchas ideas. ¡Refresquenlas! En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. ¡Pintarse el cabello, chavos! Y, justamente, me estaba diciendo nada, que no salga el de pintarse el cabello ya. ¿Qué niño quiere? Nada más. Pues, ya que, hermano. Ya que. Confiemos. Confiemos. ¿Y qué tal si hablamos de los partidos que te crucificaron? No, para los resultados que me empinaron. De entrada, el primero. Es que también, primero estás muy ormeño, muy ormeño, muy ormeño. Lo metieron al segundo tiempo. Y ganaron. Ya faltando, ya llevan ganando, ya no cuentan. Sí, no, ese no cuenta. Pero, Necaxa no. Necaxa perdió 1-0. La noticiota. Este también fue el otro que me empinó. Este fue otro de los empinadores. Chicovito, güey. Cholos y Juárez. Entonces, se pospuso el Clásico Fronterizo. El Clásico Fronterizo se pospuso 30 sujetos contagiados de Cholos, 14 jugadores, 16 de staff. Tenía esperanza en ese resultado. Me lo movieron al 30 de septiembre, miércoles 30. Y en el otro juego polémico también, Mazatlán contra Cruz Azul. 3-2 gana Cruz Azul, pero sí, ahí las polémicas de los penales y la chingada. ¿Sí crees? Sí, de que sí. ¿Repetiría o qué? Yo sí lo doy por bueno, yo sí lo daba por bueno. O sea, ya muy apegado al librito. Pero... Sí. Yo sí lo doy por válido. Pues, a mí me hicieron ganar, entonces está bien. Eso también lo tiramos, pero... Y Mazatlán, pues siendo Mazatlán el rival. ¿Incómodo? El incómodo. Iba ganando a los 46 segundos, güey. Ya no hablemos de suegras, pues ya este... Ya, le regañaron a mi carnal. Con mi carnal. Y Atlas, pues siendo el Atlas, ¿no? Ah, eso es todo fácil, necesito. Pachuca le ganó 1-0 en el Jalisco, de visita. No hay mucho que decir. Tigres Querétaro, James P. Zullivan detrás de cámaras, está con una sonrisa colgata de oreja a oreja. Sí, porque no está bien, pero le va el Tigres. Y ganaron 3-0, porque, pues, roban. No, pero jugaron bien, convencen, gustan, el Tuca... No metió guiñal en esta ocasión. No metió guiñal, qué raro. Mejor para el Cabecita Rodríguez. Sí. El Cabecita la sigue metiendo. Sí, todas. Todas. Y el partido... Te veo triste, güey. Estuvo decepcionante, más allá del resultado que... Futbolísticamente, sí. O sea, perdieron a Chivas 1-0 contra el América. Un América y Chivas que neta, horrible partido. Ya que... El que me lo ponían allá en Europa, nomás no metió. Que nomás no meten. JJ. JJ está más cabrón en los chistes. Sí, sí. Y... Toluca. Toluca cayó de local contra el Santos. Santos. Dos-uno. Santos, qué bien jugó, eh. Pierde todos. Y el domingo jugó bien. No, y con un golazo, eh. No. Señor golazo. De Gael Sandoval. Walter Gael, muy bien. San Luis... San Luis cayó a game. El Monterrey. Contra el Monterrey. Que nomás que no. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Un poco apuntando. Y... El otro indicto. Hablando de perder indictos. De Pumas. Pumas. Cesarinho perdió. Y perdió Pumas. Pero mira, aquí podemos decir que Pumas perdió. Bueno, además de que les pusieron un... Un baile. Un baile. Sí los bailaron. La neta, sí. Pero aguantaron hasta el momento donde me expulsaron a mi Tala, eh. Ah, Tala es un dios. Es un dios. Sí, sí, sí. Lo quiero para mis chivas. Para gobernador de Jalisco. Lo quiero para gobernador de Jalisco y presidente de la nación posteriormente. Y amigo, pues eso fue lo que te empinó un poquito. En la jornada 12, Pachuca contra Toluca. ¿Qué vas? No, Pachuca. Yo creo que también voy Pachuca, sin dudarlo. Sin dudarlo. Puebla, Querétaro. Ahora sí. Ya me lo mostró él. No, pues ya ahora sí. El supercamote que... Que le agarres confianza. ¿Le das confianza? Agárra la confianza. No, no, no. Aprovecho. Pero yo también voy con el Puebla. Puebla los dos. Juárez contra Atlas. Ande. Pelea de inválidos. ¿Ves? Chene, chene. ¡Pelea de inválidos! Yo voy con el Pares. Yo voy por el empate. ¿Por el empate? Sí, aquí Bretón presente ya me dio su bendición. A ver qué pasa. Confío con qué. Es buen estadístico, el buen Bretón. Y las chifas. Tus chifas contra el Mazaflan. Chifas contra Mazaflan. Pelea de inválidos por dos. Again. Again. Nada, yo voy por la chiva. No. Soy un tronco, güey. Mira, ya vi que estás aferrado y últimamente lo has dado. Entonces voy con Mazatlán. ¿Vas con Mazatlán? Sí. Es el rival incómodo. Y es que sí son buenos, güey. Y los Pumas contra el Necaxa. Nah. Pumas totalmente. ¿Pumas? Sí. Sí, ya también voy con el Pumas. Sí, no, el Necaxa no. Más allá de que el Necaxa, pues, no se vio tan, tan, tan mal. Ajá. Pero, güey, pues, no. O sea, sí perdió y todo, pero por uno. Ah, nada, porque Puebla no trae nada, pero Mazatlán sí. Digo, Necaxa. Pero, bueno, yo estoy tomando en cuenta que no va a jugar Tala. Bueno, yo también voy con Tala. Goya, universidad. Yo también me voy con los universitarios. Hablando de universitarios, Nuevo León, clásico, regio. Clásico, regio. Monterrey contra Tigres. Ahora sí vamos a ver quién es mejor. Yo ya hablé con Zuli y Jovey, si ganas, empinamos a Lady bien duro, güey. Me voy con el Tigre. Les voy a llevar la contrae de Huirco del Monterrey. ¡Huyo, huyo, 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 hijo! Huirco del Monterrey, van a ver, van a ver par. Y San Luis contra León, pues, yo creo que está de mano León. Cruz Azul contra América. ¡Ay! Fiel a la máquina. ¿Fiel a la máquina? Fiel a la máquina. Yo también fiel a la máquina. Mira, confío con que Orbelán ya esté de vuelta. Que fue papá. Felicidades, un abrazo. Felicidades, Arbelín. Y, sí, aparte jugó horrible en América, entonces, pues, yo creo que sí. Sí, en cabeza se las va a dejar Cayetano de Hacho. Y Orbedeus, Orbedeus siempre les mete. Pues, a ver qué, entonces, ahí está la quiniela. Pintarse el cabello. Pintarse el cabello va a ser el reto. Y, esta semana, felizmente va a apagarse eso. Y, ya, pues, eso ya ha sido todo en culo, si no. Ahora vamos a la parte informal. Donde nos ponemos serios, recalados. Erecto. Erecto. Bien. Porque esto es noticientas desinformado. Y ahora sí hay que informar. Nova Djokovic. Ya. Ganó el ATP de Roma. Ya se repuso. Ya dejó en claro que fue un error. Sí, que se dejó llevar por la emoción. Pero ya lo jugó bien. Pues, es que siempre es como garantía que juega bien, ¿sabes? Sí, no. Es el tercer mejor del mundo. Y deja que se retiren los otros dos que están ahí. Para que sea el mejor. Para que sea el primero, pero es garantía. Y superó a... Si no está ni el primero ni el segundo, pues, ya está el primero, ¿no? Matemáticas, hijo. Con tu alegras, pero los números. No mienten. Dos menos dos es igual a cerita. Seguro que sé muy bien lo que digo. ¡Ah! Pues se convirtió en el máximo ganador, ¿no? De Masters. Con 36, le quitó el puesto a Rafa Nadal. Pobrecito Rafa Nadal. Pero bueno. Eh, qué bueno por él. Van... Está forjando su camino. Sí, ya están preparando para el siguiente Gnastlan, que es Roland Garros. Ese va a ser el bueno. Ese va a ser el bueno. A ver qué pedo. Y noticias tristes para todos los croatas. Rakitic se retira de la selección nacional. ¡Wow! Es una... Es una pérdida. ¡Pérdida la cañona! No, sí. Apenas levantaron y ya se les estaba hundiendo el barco. Llegaron a la final de la Copa Mundial, pero... En los juegos amistosos que hubo, en donde apostamos bien bravos. Equipos totalmente desconocidos. Equipos desconocidos. Jugaron sin Rakitic y sin Modric y los bailaron gancho. ¿Les fue como les fue? Entonces, ya Modric queda solito, que también no le queda mucho. Sí, también ya tenés varios martes encima. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Y... ¡Arturito! Ya, Arturito Vidal. ¡Arturito! Te queda abierta a cabeza esos en la raza de pasto. Pero... De mi pollo breseño no vas a andar hablando. Oye, ¿por qué no entraste a tumbar a Giovanni otra vez? Le quería amputar la pierna esa de ese mamón. Pero bueno, Arturito Vidal ya llega al Inter. Al Interland. ¿Cómo ves? ¿No se te hace que ya está medianamente grande para... Para una liga tan dura? Pues mira, en el Inter se encontró con su compatriota, con Alexis. Alexis Sánchez. Entonces, ya era un equipo que le hacía falta una... Un vendaval de jugadores reconocidos, güey. Ya que se había robado a la MLS, güey. El Loco Abreu tiene cuarenta y tantos años y metió otro gol en su equipo número 53, güey. Dirige, dirige y juega casi saliendo. Sí, está en la... El Loco Abreu está en la... A ver, el Inter se está reforzando medianamente bien. Ya, mientras estés Látan en la serie, olvídense de quedar campeones. Dios, es Látan. No, es una... Sí, juega muy bien, la neta. Y pues eso ha sido todo lo que hay de noticias. Y hay más, pero... No tan relevante. ¿Qué les importa? Búsquenlas. Búsquenlas. No soy Dennis Merker. Bueno, eso ha sido todo en... No te sientas desinformado. Ahora sí, muchachos. Señoras, señores, señoritas, señorones, niños, niñas, sin géneros. Caballeres. Caballeres, caballeras, caballeros. Este... En esta sección que me tuve que aguantar el fin de semana de... Sin Yolanda. Toda esta polémica que se generó al final del partido de Chivas contra América. Que era lo que te decía el programa pasado. Que era justamente lo que te dije. Y ahí va, mira. El... ¿Cómo dirías? El simpático Peralta, porque ya no es hermoso. Ya es el simpático. El curioso. Se me cayó del pedestal. No. Pues conmigo nunca es un pedestal. Pero mira. Cuando son tus compañeros de profesión. Nah. ¿Cuáles compañeros? Salúdalos y ve con ellos ya fuera del estadio. Nah. Yo creo que es una amistad que han tenido desde hace mucho. O sea, cuando jugaban Chivas, conocí a jugadores de Chivas. Recién que se fue a América también, igualmente. Es parte del fútbol. Nah, no, no. No, no, no. O sea, ten tantita vergüenza. Ten dignidad de que perdí. Estoy enojado. Y casi mete un gol. ¿En dos minutos que jugó? Casi mete un gol, güey. Pero, ¿y? Perdiste un clásico. Vas a hacer la burla por una semana. Ya nadie se acuerda de eso, güey. No, pero es que lo que yo creo es que, o sea, pues no hay tanto problema, güey, porque son amigos, este, jugaron juntos, van a Selección Nacional, güey. Varios, o sea, lo de Antuna, lo de Antuna cambiando el jersey, güey, la siguiente semana. Güey, tienes la lana, cómpratelo. Pero es que la siguiente semana. Visita Legends Store y compra el jersey. Pero, güey, fíjate. Ok. Tienen todo, ¿no? Pero es que la siguiente semana, güey, se van a ver en el microciclo de la selección. Así que se esperen a la siguiente semana. ¿Para qué? ¿Para qué ahorita? O sea, ahorita tú agarras, estás como el periquito que le cortaron las alas, todo amputado. Y te vas con los demás jugadores a mentar más y decirle, güey, pinche masial, la regaste. No puedes contra el portero. Vas con Antuna y dices, güey, no vales por pura madre, no sabes mandar centros. No, es que... En vez de estar ahí cuatorreando, güey, qué chunda, papas, vámonos a salvar, güey. No, güey, ya lo cerraron, güey, ahí matan, güey. O sea, no, güey. Te mamás, güey. Bueno, no matan, pero sí disparan, güey, y no los traemos precisamente. Yo lo que creo es que no se me hace tan malo. Creo que tienen fundamentos como para respetarse entre sí, compañeros, y la chingada. Que también hay tiempos para hacerlo. Hay tiempos para hacerlo. Creo que estuvo mal hacerlo terminandito el juego. Vete al túnel y ahí dale un beso si quieres. Ah, que se vaya la fregada. Comentarios, fíjate, con derecho a hablar. Bufo Bautista lo reventó horrible. Carlitos Alcido lo reventó horrible. Bueno, no horrible, Alcido dijo... Es un asurado, es un asurado. Pero sí es cierto, o sea, acabas de perder contra tu acérrimo rival. Jugaste de la fregada. Y te pones a cotorrear. Lo que decíamos la otra vez, se agarraban a madrazos y... Ah, esa del 80% directo fue muy buena. Pero es que es diferente. Por ejemplo, yo creo que terminando el juego de estos brothers, también van a cambiar camisas y todo. Igual el clásico regio. Me va a Corona soltándole un cabezazo al Pío Correira. No sé. Mira, yo, güey, estoy seguro que en el clásico regio, güey, van a cambiar camisas. Estoy seguro, güey, alguien, güey, alguien tiene que... A solo que acaben dándose en la madre de todos contra todos. Pero siempre se van a cambiar, güey. Pero mira, si quieres que me dices de... Te vas, mínimo. Con desprecio. Uribe tenía mucho que no los veía, pues ya los extrañaba. Zoom. Se ven ahí. No, imagínate de estar trabajando con ellos. Por un montón de años, de repente los dejas de ver. Yo a ti te voy a extrañar cuando no trabajemos juntos. Azul y Juan también. Yo también, pero como yo perdí, a lo mejor no te saludo ahorita. No, pero bueno, es que sí estuvo mal. Mira, que nos digan todos los chiva hermanos. Este... ¿Qué opinan? Mira, de entrada no jugaba. Ya trae varios muertes encima. ¿Y todavía hace eso? ¿Qué opinan de su... Ustedes, coméntenos qué opinan. Este, si pueden... Si estuvieran en el lugar de ellos, que hubieran hecho. ¿Qué opinan de que ya no está chido que se agarren a madrazos? Y está bien, es pasión y todo, pero no deja de ser un juego, ¿no? Del fútbol. El fútbol. El fútbol. El md. Me escuché... Me escuché bien lío, Messi. No, el fútbol. El fútbol. El fútbol. Y, pues, déjenos en la cajita de comentarios sus... Sus comentarios. Sus comentarios. Sus comentarios al cuadrado. Sus opiniones. Puedo haber dicho... Lo que piensan acerca de todo eso. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Cómo lo consideran? Y, pues, nada, amigo. Y, amigos, estamos aquí ya listos para que Cesarinho... Haga el baile de cuno. Ya contrató el servicio. Ya, este, fue allá al parque Morel. Horrible. Pero, César, haz lo tuyo. Diviértete. La escuta tiene... No Wow, wow, qué movida, sí, la arma de Zariño, ya pagó su reto, muy bien amigo, excelente, me gustó mucho. Qué bueno, qué bueno, creo que ya encontré una paseta. No, pero estuvo muy chido wey, qué rifazo de Zariño, te ves divino. Yo creía que me movía tan bien, me encantó tu maquillaje, queremos agradecer a producción. Producción aquí presente, ven. Y ya saben. Contrátenla todos los jueves, no cobran mucho como Shrek, los puede dejar así. Divinos. Divinos y muchas gracias, suscríbanse en... Suscríbanse en... Suscríbanse en... Suscríbanse en... Suscríbanse en... Suscríbanse en nuestro... A nuestro canal. A nuestro canal. Síganos, denle like. Compartan. Campanita. Gracias a Legends MX por el espacio. A los amigos de Finastampa por el patrocinio. También. Espero que sin ellos no hubiera agarrado el valor suficiente. Muchas gracias a todos. Me pueden buscar ahí en el Parque Morelos o en Plaza del Sol. La cuentan como Yamilet. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós producción. Gracias. Paola Fernández. uka andar. Gracias por ver el video.